¡Suscríbete! En los que puedan acceder a este libro, porque ya me avisó Lucía que está ya prácticamente a punto de agotarse, No te mueras dos veces. Tenemos cámara, ¿no? Sí, sí, estamos. No te mueras dos veces, libro de cuentos de Lucía Kass, presente con nosotros. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, Marcelo, todas tus palabras son un honor para mí escucharlas. Muy agradecida por la invitación y por tener la oportunidad de seguir difundiendo el libro. Bueno, mira, hablando del libro, cuando estábamos promocionando esto esta mañana, este encuentro, me acuerdo de que uno de los contactos tuyos en Facebook dijo que es una novela y vos le contestaste y le contestaste que era un libro de cuentos, pero no solo dijiste eso, le dijiste cuál era el carácter de los cuentos, que había cuentos realmente de terror, que había cuentos realmente muy, muy jugados. Así que me gustaría si podés hacer una descripción parecida a esa y podemos, a partir de ahí, podemos establecer un buen diálogo. Perfecto. Bueno, no recuerdo esa contestación, pero puedo improvisar perfectamente. Mi libro tiene un eje transversal que es claro, creo, desde el inicio, desde el primer cuento y que es la muerte. Todos los cuentos, de alguna manera, se ven atravesados por la muerte o por la idea de muerte, o por la posibilidad de que ocurra, ¿no? No en todos incluso ocurre una muerte, pero siempre se está pensando en ello. Y a través de este eje transversal luego existen otras temáticas. Abordo temáticas tales como la discapacidad, la sexualidad también está muy presente. Los mandatos sociales también me parecía muy pertinente. Y además no he podido hacer otra cosa, digamos, que hablar de mandatos sociales. Soledad, hay mucha soledad. Y hay mucha contradicción humana, que es un poco lo que yo quería representar. ¿Contradicción en qué sentido? Por ejemplo, Sin ir más lejos, en Exilios, que es un cuento donde se narra al principio, al comienzo del cuento, se narra una historia que es absolutamente polémica entre un docente y una alumna, y luego cambia de narrador y su esposa, de alguna manera, justificando eso en pos de sostener un mandato de familia que ella quería, ¿no? Entonces, digo, ahí hay una contradicción humana, está entre... Es la que deja los preservativos para que use marido. Por eso, es muy contradictorio, ¿no? Pero solo y en pos de seguir sosteniendo y conservando ese mandato de familia que muchos lo tienen como establecido, ¿no? Sí, te digo... Pese a todo. Yo vi una... Es una cuestión de psicología humana también. Conozco una historia de un hombre que se fue de la casa, y vos es que la mujer hasta el último momento le hizo la valija. Bueno, mi abuela le cocinó a mi abuelo, le puso a hacerle la comida cuando se estaba yendo. Bueno, tal vez le estaba haciendo algún favor, digo, porque tomarlo con tanta naturalidad. En este caso no, en este caso era una negación. A mí me hubiera gustado ver las caras de esa gente en ese momento, ¿no? Porque esta es una historia que me contaron. Claro. Porque yo estaba hablando de una película de Berman y veía como algo inverosímil este tipo de actitudes. Ojo, yo era muy chico, tendría 18, 19 años. Pero mi tía, una tía justamente de acá, de Mar del Plata, me dijo, no te creas, conozco el caso y me contó esa historia. Y realmente esa cuestión, yo cuando leí eso digo, esto debe haber sido algo que Lucía escuchó de verdad, algo verídico que sucedió. Mira, no en ese cuento, Marcelo, pero sí he vivido, he escuchado y obviamente tengo mis experiencias, no esa en particular, y me consta que eso ocurre, digamos, desde ya. Esto que vos traes de la verosimilitud me parece absolutamente pertinente y atinado. Yo creo que esa historia es absolutamente verosímil. Totalmente. Incluso en su contradicción. Es que ahí está la cuestión, hay muchas cosas, esto lo vemos mucho con nuestros alumnos, hechos absolutamente verídicos que son totalmente inverosímiles. Claro que ocurre también. Por ejemplo, si vos planteás en una novela la situación de un ministro de Economía que fundió al país y que se presenta para presidente, después un señor que está en la vereda opuesta en la que va a aplicar políticas donde el país se fundió. Y vos decís, pero paren un poquito, esta novela es absolutamente inverosímil. No, no, es un hecho verídico, es real. El tema es cómo hago yo como escritor para convertir justamente esa cuestión inverosímil en algo totalmente verídico. O sea, que se note, digamos, una cosa que parezca por lo menos, como su nombre lo indica, similar a la verdad, lo verosímil. Hay muchas cuestiones que yo realmente admiro eso porque denota una gran imaginación. Yo cuando lo leí eso, yo tengo mucho ojo para detectar y preguntarle a mis alumnos, esto pasó de verdad, ¿no? Pasa, porque es tan loco que no puede no ser cierto. En un reportaje me decía que le hice a Guillermo del Toro, creo que fui el primer periodista que yo sepa que le hizo un reportaje al director cuando no lo conocía nadie, cuando había hecho Cronos, aquella película con Lupi. Yo justo viajaba para Guadalajara en un encuentro de televisión, y bueno, me tiro al lance de engancharlo a del Toro. Y hablamos, salió en la cosa el reportaje. Y él me decía, cuando vos tenés que decir una mentira, estábamos hablando de términos artísticos, ¿no? Pero cuando tenés que decir una mentira, no le digas a tu jefe que llegaste al trabajo porque no te sonó el despertador. Decirle, jefe, llegué tarde al trabajo porque me tuve que poner una camisa rosa. Algo que lo descoloque, o que cambie la atención. Estás loco, llamaste tanta atención, que no puede no ser cierto. Claro, qué buena técnica. Está bueno, sí, sí. Y ahí, bueno, los narradores, muy buenos narradores lo aplican, como veo que el caso que pasó con esta zona de los profilácticos, y es que cuando la vi a Lucía le voy a preguntar si esto pasó, le conoció a alguien que le haya pasado. No, no, así como está contado, no. Igual en ese cuento, además de la historia, a mí lo que me interesaba era aplicar y jugar con la segunda persona, que era algo que había visto en un cuento de Luz Vítolo. Luz Vítolo es una, iba a decir novel narradora, no es novel narradora, es muy joven ella, pero escribe hace un montón. Y tiene un libro que se llama La lógica del daño, y uno de sus cuentos, el primero, está todo escrito en segunda persona. Y yo cuando lo leí me maravillé. Me gusta mucho cómo escribe ella, la admiro un montón. Y dije, voy a intentar la segunda persona. Así que ese cuento exilio fue un intento de segunda persona. Sí, la segunda era un cuento, vaya y pase, ¿no? Pero vos es quien inventó esa técnica en los años 50, fue. Desconozco. El Nouveau Romain, la nueva ola, la nouvelle vague francesa, un señor llamado Michel Vittor, que escribió una novela titulada La modificación, que arranca con un viaje en tren, bueno, es insoportable. Bueno, tal vez una novela hay que sostener. Pero una novela no, no, te puedo asegurar. Yo tenía muchas ganas de leerla, en esa época yo estaba muy abierto a todo lo que tenía que ver con la vanguardia, el rupturismo y todo. Y cuando me entero de que la segunda persona fue escrita, digamos, lo inventó Vittor, en esta novela, bueno, me puse a leer, usted se sube al tren, usted hace esto, usted, bueno, ya está, basta, punto. Creo que duré 10, 15 páginas y otra cosa. Pero en el cuento, cuando nosotros hicimos Pasajeros en Arcadia, que es una antología del año 2000, la sacamos en la historia del grano, había un cuento de una autora nuestra del taller, porque eran todos cuentos del taller. Una autora le digo, mira, este me viene bárbaro este cuento, porque es el único cuento que tenemos acá en la antología, escrito en segunda persona. Para entendernos con esta teleaudiencia, lo más habitual en literatura es la primera y la tercera persona. Cuando uno dice, bueno, aquel día me levanté muy temprano, bueno, empezó a hacer el cuento así, o la novela, eso está escrito en primera persona. Cuando decís, aquel día Roberto se levantó muy temprano, eso es tercera, yo, tú, él. Pero es muy raro encontrar cuentos que estén trabajados, o novelas sobre todo, que estén trabajados en segunda persona. Toda la zona, por ejemplo, de, digamos, de la literatura contemporánea, aún cuando eso ya está aceptado, es muy poco, muy poco lo que se ve. No, no, por eso sí, sí. Pero cuando se hace, no, seguro. Pero cuando se hace, es muy potente. Cuando se hace bien. Y cuando se hace bien, más aún. Recomiendo a Luz Vítalo. No, seguro. Lucía, contanos cómo empezaste vos, cuál fue tu comienzo, ¿cómo fue, cuándo te diste cuenta que podías llegar a disfrutar mucho, o sufrir mucho, escribiendo? Ambas, ¿no? Son las dos cosas, ¿no? Las dos cosas, simultáneamente. Tal cual. Bueno, escribo hace un montón, escribo hace muchos años, pero creo que me di cuenta que yo podía escribir, de verdad, o de alguna manera un poco más, con cierta pericia, o buscándola, al menos, en un proyecto literario que tuve en, o que comencé en 2016. Conocí a unos exiliados venezolanos, en un hostel, a una exiliada venezolana, me cuenta su historia, empiezo a escribir su historia, y a partir de ella conocí a otros amigos, o familiares de ella, también exiliados venezolanos, y empiezo a escribir sus relatos. Obviamente era todo ficción, en realidad, ¿no? Yo me basaba de su historia, pero en realidad era ficción. Un punto de partida verídico para ir a lo... Para ir a lo ficcional. Y a partir de ahí comienzo a tener amigos venezolanos que me contaban sus historias, que me escribían a mí por las redes para contarme la historia o para hablar, tal vez simplemente para hablar, y yo les preguntaba si ellos querían que yo les narre su historia y demás. Viajé por Argentina, viajé a Neuquén, me hospedé en la casa de una exiliada que me contaba su historia, y ahí yo iba escribiendo. También viajé buscando estas mismas historias a Puerto Iguazú, bueno, en La Plata hice fotos con ellos, y ahí dije, bueno, me parece que esto que estoy escribiendo va un poco más allá de escribir solo y nada más, ¿no? Como que yo estaba contando la historia de personas que tenían una necesidad de expresarse, y a través de lo que yo escribía ellos podían canalizar eso. Me parece que ese fue el punto de inflexión. Estoy pensando que podría ser una gran periodista de investigación, ¿no? Me encanta la investigación y la ejerce. Sí. Lo que pasa es que siempre hay un conflicto entre lo que sucedió realmente y lo que yo escribo ficcionalmente a partir de eso real. Hay muchas veces que uno agrega, incluso en una historia que sucedió, hay una gran película del periodo soviético que firmó Sergei Einstein, el acorazado por Tionkin. Hay un momento dado en que se produce un tremendo motín, es una película muy famosa y marcó época, ¿no? Se produce un motín en el acorazado porque la tripulación es una película del año 24, si no me equivoco, 22, 24. La cuesta muda, por supuesto. Y se produce una rebelión, un motín, ¿por qué estaban a los marinadores, estaban dando comida podrida, un desastre? Bueno, la cuestión es que los tapan a todos con una lona, los amotinados logran reducirlo, los tapan con una lona, y se planta un pelotón de fusilamiento delante de la lona, y es un suspenso tremendo, porque vos ves, la lona parece algo vivo, está todo el grupo, todos los 10, 15 personas que están cubiertos por la lona a punto de ser fusilados. Bueno, estamos hablando de un periodo de la historia en donde el arte estaba al servicio del partido, el arte era pura propaganda. Aún así, nadie le reprochó a Einstein el hecho de que eso de la lona no existió en la realidad. Y los hechos sucedieron en el año 5, en 1905, los hechos reales, ¿no? Y nadie le reprochó y le dijo, ¿por qué pusiste esa lona? Bueno, porque una cosa es un documentalista, y otra cosa es un director de cine. Que se apoya en una realidad, en una verdad, para trascender eso, e ir a otro plano completamente distinto. Por eso, digamos, para mí es anecdótico el hecho de si esto fue cierto o no. La cuestión es que la gente le da mucha importancia, viste cuando ponen las novelas, dice, basado en hechos reales, ¿no? Porque así tiene más sentido y va más público. Todo. Yo pienso que toda ficción está basada en hechos reales. Está basada en algún punto. Puede ser, ¿eh? Esa es una buena teoría. No, seguro. Después de Freud todo es autobiográfico, ¿no? Cualquier cosa que uno escriba. Así que, bueno, hay mucho de vos en este libro, pero me refiero a la parte técnica. Cuando con Bernabé Tolosa y Evangelina Aguilera hicieron la presentación de tu libro en Villa Mitre, que fue muy poco después de la presentación de mi novela. Sí, creo que semana o... Dos semanas después. Fue mucha más gente a tu presentación que a la mía. Bueno, yo soy local. ¿Estás local? Yo soy local. La verdad, por ser visitante a mí me fue bastante bien. No, muy bien. Pero yo que ven la tuya estuvo bien. Te agradezco que hayas ido. La cuestión es que lo pasamos muy bien. Y yo decía... Ella, Lucía, tiene profesión de abogada, como tantos otros escritores. Kafka, por ejemplo, se ganaba la vida como abogado. Y, ojo, era un excelente abogado. Vos sabés que trabajaba en un buffet en la zona de seguros y empezó a aplicar técnicas para procurar evitar que la gente se accidentara. Y aplicaron las técnicas de Kafka y, bueno, se siguen implementando hoy día y se redujeron los accidentes. Genial esto que estás contando. Mientras que elemento. No lo sabía. Pero cuando yo te escuchaba hablar acerca de tu libro, de este, de esta maravilla, yo digo, ¿qué nivel crítico que tiene Lucía? ¿Vos acompañás tu profesión, digamos, de abogada? ¿Acompáñase también con el estudio de crítica? Lo intento. Es muy difícil aunar ambas disciplinas. Tal vez no lo hago en la práctica misma. Es decir, es muy difícil salir de los formalismos. Aunque, por ejemplo, yo también milito un movimiento de lenguaje claro que pretende precisamente salir de esas formas tan rigurosas que en definitiva no cumplen el fin porque el derecho tiene un fin social y si la persona no entiende lo que vos le estás mencionando en definitiva no está cumpliendo el fin. Pero es pelear contra todo un sistema. Es batallar contra todo un sistema. Y a veces pretendo hacerlo desde lo académico. Por eso es que estudio el lenguaje claro. Y no tanto en el ejercicio profesional. Es decir, una demanda. Prefiero abocarme a ciertos formalismos, o sea, ciertas cuestiones que tienen que ver con la rigurosidad del lenguaje jurídico y no aplicar esto que yo milito y pienso y creo. Y me parece que es válido también. Totalmente. Me decía un alumno estudiante de Derecho, leía un libro, le decía, yo me daba cuenta que estaba leyendo 30 páginas que se hubieran podido reducir a 3. Sin lugar a dudas. Dice, ojalá que hubiera Marcelo Di Marco que escribiera el libro de Derecho. Son dos lenguajes distintos. Son dos lenguajes distintos. Se tocan, por supuesto, en algún punto, pero son muy diferentes y es muy difícil llevar uno al otro. No, no, es imposible. Por eso hablé de un paralelo. Porque por un lado el lenguaje, digamos esa sintaxis germánica, ampulosa del Derecho. Y por el otro lado la claridad, la sencillez con que trabajás tu literatura. Yo soy un abanderado en esa lucha también. A mí me revienta cuando en algún taller te dicen, ¿y vos qué interpretaste? No, no, para, para, un cachito. Interpretar no significa lo mismo que entender. Primero tengo que entender lo que estoy leyendo y después de ahí voy a hacer mi interpretación. Pongamos por caso. Aquella, ya que estamos hablando de don Francisco, aquella mañana el señor Gregorio Sonsa se despertó convertido en un horrible insecto. Bárbaro. Listo. Eso lo entiende todo el mundo. No hay muy lo que interpretar. Lo que pasa es que el psicólogo interpreta una cosa, por ejemplo, puede ya interpretar la deshumanización, la decisión de la personalidad, un sociólogo verá el tema de la disociación del hombre en las grandes urbes, un cura verá, por ejemplo, la ausencia del sentido religioso de la vida. Entonces, eso es interpretar. Pero todo el mundo entiende que esa mañana ese señor Gregorio Sonsa no estaba soñando, después de un ser intranquilo, o sea que estaba despierto, y se despertó convertido en un horrible insecto. Insecto que por otra parte Kafka nunca lo describe por la acción, pero nunca dice si es una bichuca, un escarabajo o una cucaracha. Tendemos, digamos, a dibujarlo en esta imaginación como una cucaracha, pero lo cierto es que es un insecto inventado por Kafka. Así que llegamos a la conclusión de que partimos de una línea absolutamente clara, sencilla, fresca, coherente y cohesiva, y de ahí la interpretación corre por cuenta de terceros. Sí, de hecho, siempre en las devoluciones me encuentro un poco con eso, con la interpretación que le da el lector a lo que uno va escribiendo. Uno puede decir, bueno, mi idea era tal cosa y la persona en realidad interpretó otra. A mí me encanta encontrarme con esas cosas. Es más, me encantan las devoluciones de los lectores, me parece que alimentan un montón. Y también digo, bueno, tal vez mi texto es lo suficientemente amplio, si se quiere vago, como para que se pueda interpretar mucho más de lo que yo quise decir. Yo preferiría llamarlo jugoso. Bueno. Porque hay, digamos, mucha carne puesta y mucho jugo que sale de esa carne. Así que para mí tiene mucho sabor. No es vago. Tu literatura no es vagarosa. Es muy concreta, muy fuerte. Y para muestra tenemos un botón. Me encantaría leer un cuentazo de este libro que es el que a mí más me gustó. Miren cómo arranca. Mi mamá está muerta. Son cuatro palabras que te dejan, digamos, knockout de entrada. El título es Boca de Pez y dice así. Mi mamá está muerta. Acaba de caer debajo de las vías del tren que lleva a chicos, como yo, al paseo de la costa. Creo que esos chicos no van a llegar. El tren acaba de parar. El chofer es el señor de bigotes que siempre pasa por casa a la misma hora y todos nos tapamos los oídos por el ruido. Ahora se está agarrando la cabeza. Parece que se siente mal. Ya bajó del tren y corre hacia donde está mamá. Ya llegó. Está gritando y se agarra la cabeza. Sí, ahora estoy seguro. Los chicos no van a llegar. Estábamos esperando que papá llegue y fue a vender cosas a Brasil. Papá trabaja de algo que no entiendo bien. Pero me dijeron que cuando volviera íbamos a ir a Caliló para festejar mi cumple juntos. Siempre vamos a Caliló. A mí me encanta meterme al mar. El agua no me da miedo. Como a Santino que llora cada vez que se acerca a la orilla. Igual desde que cumplió los siete solo se enoja y dice que no se quiere acercar. Mamá me hizo el cumple en un pelotero. Estuvo re divertido. Fueron casi todos mis compañeros de primero. Ahora pasamos a segundo. No estuvo Santi porque se había ido de viaje con sus papás. Fue una lástima porque no les tienen miedo a los peloteros y hubiéramos jugado mucho. Mamá me dijo que cuando Santi volviera lo íbamos a invitar a casa junto con Paula, su mamá. Es re buena Pauli. Siempre que viene me trae golosinas y a veces juega con nosotros. Ese día cuando se hizo de noche hicimos una videollamada con papá y me dijo que venía en unos días. Lo extraño mucho. Me preguntó si estaba feliz. Le dije sí y seguí jugando. Cuando vino Santi mamá preparó unas milanesas con puré y nos armó la mesita en el patio para que comiéramos afuera. Luego ellas se fueron al living a charlar cosas de grandes y con Santi nos quedamos jugando a la escondida. Tenía mucho calor y le pedí a mamá que me trajera la malla porque quería meterme a la pileta pero me dijo que esperara a que ellas salieran para meterme. Santi ¿te vas a meter conmigo? No. Ya te dije que me da miedo. Pero no pasa nada el agua no te hace nada. Pensá como que sos un pez y listo. Dale Santi jugamos toda la tarde en el patio. Le dije si quería jugar a la mancha y me dijo que sí. Corrimos un montón. Siempre le gano porque él tiene que parar a tomar agua. Mejor anda a pedirle gaseosa a mi mamá. ¿Me traes? Y Santi corrió a buscarla. Le mentí y no tenía sed. Solo quería esconderme para que no me encontrara cuando volviera. Corría hacia los arbustos pero resbalé con las ojotas y me golpeé la cabeza contra un borde. Que Santi venga rápido. Quiero que me encuentre. Santi Santi Sé que no me escucha porque no estoy gritando. No le estoy hablando a nadie. Ojo con la pileta que en esta punta es muy profunda Mate vos ya sabés. Sí mamá pero me caí y Santi no viene. ¿Dónde están? Estoy tratando de agarrar el cielo con las manos pero no llego. Ahora me agarró tos y me arde la garganta. Mami Santi vengan rápido me arde mucho la garganta. Me cansé mucho pero ahora ya estoy tranquilo. Es verdad lo que decía mamá esta pileta es muy honda. Yo no lo sabía pero ahora sí lo sé. El sol está re lejos y ya casi ni lo veo. Clara ya descubrí dónde se escondió Mate y está en la pileta pero no quiere salir. Mamá y Pauli vinieron corriendo. Ahora parece que me escuchan pero ya no les estoy hablando. Se tiraron vestidas y en ojotas. Mamá nunca me deja meter en ojotas pero esta vez no le importa. Mueve los brazos y abre mucho la boca como si me estuviera gritando. Parece un pez. También tiene los ojos rojos. Creo que mamá no se siente bien. A mí ya no me duele nada. Fueron unos segundos. Me tiré y lo sacamos con Paula. Pensé que abriría los ojos pero no Martín. Mamá no se levanta de la cama. Ahora vino la abuela a vivir a casa. Se queda en el cuarto que me dijeron que iba a ser de mi hermanito. Yo siempre quise un hermanito. Mi cuarto no lo ocupa nadie. Solo viene mamá a dormir por la noche pero después entra papá y la lleva a su cuarto. A veces la lleva a la pileta. Mamá llora mucho y siempre toma pastillas. A veces pelean y papá se va por unas horas y ella aprovecha para echar a la abuela que también se va llorando. Juega con mis legos. Yo no sabía que le gustaban los legos. Le hubiera prestado algunos y hubiéramos jugado juntos. Está muy flaca y más blanca que nunca. La abuela le dice que coma pero ella miente. La veo escondiendo comida que después se la da a los perros. Papá empezó a dar vueltas alrededor de la pileta por las noches. Explícamelo, Clara le dice y mamá llora. Entonces se va y la deja sola. A veces papá juega a que la tira al agua hasta que ella empieza a llorar y la suelta. Creo que no le gusta jugar a eso. La abuela ya no está en casa. Papá está enojado y le dijo que querían estar solos. Desagotaron la pileta y la taparon con un plástico. Pero todo sigue igual. Papá amaga con tirarla y mamá llora. Metete a la pileta Clara dale. La destapé para vos. Basta Martín por favor. Pero dale tal vez abajo del agua mamá te cuente lo que pasó y vos me lo puedas explicar. No puedo más Martín basta. No puedo con esto ya. No podés con esto. Vos no podés con esto. ¿Por qué no haces algo con esto entonces? Pienso todos los días en esto. ¿Qué querés que haga Martín? Anda a buscar a Mateo. A papá se le cumplió sus deseos. Esa noche se sentó en el borde de la pileta y me gritaba Mateo mate. Yo le contestaba pero no me escuchaba. Después entró la pileta vacía y se tiró a dormir sobre el agua que quedaba. Todo podrido estaba. Un asco. Mamá ya no estoy ahí. Me llamaba abría la boca como aquella vez. Esta vez sí que parecía un pez pero yo ya no estaba. Después salió de la pileta y comenzó a caminar toda mojada hasta las rejas. Las abrió y fue lento por el medio de la calle cantando mi canción preferida. Llegó hasta la andela y se sentó. Me llamaba. Yo le hablaba pero ella no me escuchaba. De lejos vi que el tren se acercaba y mamá se paró y puso la cabeza en las vías. Mamá, viene el tren le grité pero no me escuchó y el tren llegó muy rápido tan rápido como llegó mamá acá conmigo a cantarme la canción. Esta es la literatura de Lucia Cash. Uno puede hablar todo el tiempo de teoría de esto de la verosimilitud pero cuando te enfrentás con la obra descarnada para mí este es el mejor cuento. Para mí es el que funciona digamos con una perfección total. Los demás funcionan tan bien pero este tiene un registro realmente sensacional y demuestra que los cuentos de fantasmas no son de hacer buh. Claro, sí. Me gustaría que contabas un poco la génesis y la recordás o la podés contar porque muchas veces no podemos contar cómo fue la escritura. No porque nos dé emoción no podemos porque no sabemos. Sí, sí. También. No con todos los cuentos comienzo de la misma manera. con este si recuerdo bien tuvo que ver con pensar en la polifonía. Queríamos trabajar justamente la polifonía. Entonces de ahí buscar diferentes voces. Siempre como te decía me atravesaba la muerte de alguna manera entonces yo sí tenía alguna idea de historia que quería contar. Entonces lo que tenía que buscar era bueno quién iba a contar esa historia es decir cuántas voces iba a tener mi texto. Y para eso también había releído pero yo siento que lo leí por primera vez a Pedro Páramo porque real que cuando estaba escribiendo este cuento es decir en el proceso de escritura de ese cuento pude advertir verdaderamente esa polifonía de la que me hablaba claro Eva Aguilera que era quien me sugirió esa lectura y entonces ahí dije bueno sí va a hablar un muerto va a hablar el nene que está muerto y después los diálogos como para poner un poco de oxígeno a ese relato una maravilla fíjate que interesante aparte que uno de esto se va enterando a medida que el cuento avanza exacto sí porque digamos cuando el chico dice mamá está muerta mamá está muerta él también él también está y es magistral eso siempre decimos en el taller nuestro que un buen taller literario más que enseñarte a escribir te enseña a contar porque una persona que no maneja el resorte narrativo por ahí te dice mi mamá está muerta y yo también claro dice con lo cual ya te contó todo está mostrando el ancho de espada de entrada el tema es como uno lo va desarrollando para que el lector vaya comprendiendo vaya atando cabos y vaya girando y toda esa polifonía de voces se convierten en un silencio de muerte es tremendo la verdad que me emocionó mucho leerlo no lo había leído nunca en voz alta no lo ensayé ni nada porque es una partitura está escrito de manera tal que uno pueda justamente darle todo el énfasis de esa voz que encima fíjate que está muy muy bien logrado el registro del chico es una voz de un chico que habla sí sí un adulto un adulto literario por ahí que dice mi vieja o mi madre pero mi mamá es bien de adolescente para abajo digamos sí sí hubo mucha búsqueda con esa voz recuerdo que taché mucho claro porque me iba es difícil irse es muy fácil irse de la voz de niño porque uno ya no lo es exacto entonces como que tiene que buscar ego textos que se hablen en ese registro y otra cosa que mientras te escuchaba recuerdo que también tuve que investigar qué pasa con el cuerpo debajo del agua digamos yo tenía que contar este nene qué era lo que le estaba pasando debajo del agua que en realidad se estaba muriendo el ardor que decías yo capaz que imaginaba que le pasaban algunas cosas a ese cuerpo y después leía y digo no esto pasa a los tres días es decir que en la temporalidad de mi cuento no podía ocurrir algo que yo había escrito tal vez vos sabés que en esa parte yo tuve un episodio donde casi me ahogo ¿no? y realmente el tema del sol fue una cosa que me tocó ¿no? me tocó mucho lo mío fue haciendo una práctica de dar vuelta a los botes tenía que pasar debajo del bote yo estaba con traje de noprén llevaba el puñal acá y bueno quedaban todas las había cuerdas colgando de la embarcación ¿es un huracro? sí se me enredó en el cuchillo y quería tirar y no salía ni para arriba tenía el bote no podía salir y para los costados no ¿pero el cuchillo no salía de la pierna? se me enredó la cuerda en el cuchillo después esto lo aprendí cuando le hice un reportaje a un buzo me dice el cuchillo se lleva adentro justamente para evitar esto o sea a ver si la cámara lo permite porque no lo ve en la mesa pero Adrián estaba hablando de esta zona en la parte exterior y la cara anterior de la pierna hay que llevarlo mirá que interesante mirá pero depende de la vida de la muerte en una decisión es que abrí yo en un momento abrí ya no podía contener abrí la boca traía agua y fue una fracción de segundos donde no sé no sé saber qué fue lo que me iluminó pero dije bueno si no salgo para arriba ni para los costados es para abajo y empecé a abraciar y a patalear para abajo y ahí me desprendí y cuando logré salir ya estaba sin fuerzas para sostenerme justo un amigo que estaba que vio toda la secuencia que estaba con una luneta puesta y me vio me sostuvo hasta que recobré un poco de esa fuerza pero me la vi muy cerca y esa cosa de la luz la imagen la imagen de la luz fue muy fuerte jugar con las imágenes fue muy fuerte no, no, seguro pero acá vemos otra faceta de la vida del escritor es el hecho de la investigación sí, que a mí me encanta por cierto me vuelve loco y sobre todo con los medios que tenemos hoy día es tener una biblioteca infinita también es el sueño de Borges pero estoy infinita es la internet se cumplió la internet bueno, Lucía hablabas también de Bailera que escribió justamente no solo presentó tu libro y escribió esta contratapa sino que decías que también te había recomendado la lectura ustedes trabajaron este cuento juntos sí, sí trabajamos durante muchos meses casi un año juntas a mí me me interesaba mucho tener una opinión con un criterio literario como el de ella ¿el libro lo tenías terminado ya? no, no tenía algunos cuentos escritos que algunos pulía con ella y otros que fui escribiendo a medida que íbamos pensando yo iba pensando en temáticas y ella tal vez me decía tal libro tal autor toca esa temática ¿por qué no? entonces me la pasé leyendo espectacular claro para tratar o de o de pensar en temáticas o en voces narrativas como te decía con Pedro Páramo perdón o recursos literarios por ejemplo no sé el primer cuento donde bueno invasión donde ya todos son temas muy fuertes pero yo además tenía que utilizar un lenguaje muy brutal en realidad fue una decisión escribir y contar determinada historia y cómo contarla siempre es una decisión en este caso yo consideraba que tenía que aplicar y tenía que utilizar esos términos esas palabras entonces me sugiere Eva leer El Fior de Lamborghini una novelita impresionante claro es como es una novelita o un cuento largo está como en esa es como un híbrido El Fior fue un hito en la literatura argentina increíble o sea por supuesto que no es ni la mitad del Fior lo que yo menciono pero sí me vino muy bien como para decir bueno hasta dónde sí hasta dónde no ahí sí borré mucho taché mucho fue muy pensado la palabra las palabras que iba a utilizar no hay se nota vos es que hablando de Eva anteayer sacó un post en Facebook diciendo qué enseña la gente que no sabe literatura que se meten a dar un taller es algo que a mí me preocupa enormemente yo he visto en la facultad en la UBA propaganda publicidad mejor dicho de talleres literarios escritos con error de ortografía una cosa ¿dónde va a parar una cosa así? o sea que hay mensajes hay mensajes acá Luis Moretti dice excelente lectura excelente libro de una gran escritora felicitaciones por la nota y Daniel Lorido desde Buenos Aires nos dice tremendo cuento sí muy fuerte muchas gracias la verdad muy fuerte a ver bueno después el resto de los mensajes son los habituales de los oyentes muy buenas tardes queridos amigos nos dice Graciela Iglesia buenas tardes compatriotas nos dice Daniel Guevara buenas noches amigos Ale Adriana equipo buen viernes para todos Martín Otero María de Orio hola buenas noches a todos después de tanto tiempo la verdad hacía mucho tiempo que no te conectabas María y bueno les mandamos un gran abrazo desde acá a todas y a todos a todos a todos a todos ¿qué opinas de esa porquería? bueno ya sabés qué opino yo pero bueno a todos es antiliterario es una cosa realmente yo soy un poquitito más extremista que vos no puedo decir lo que opino porque no viene Linar y enseguida y me condena no lo utilizaría en mi literatura no me molesta en absoluto que alguien hable de esa manera tal vez en algún momento estaba más involucrada y pretendía hacerlo hasta que entendí que no era mi naturaleza que yo no había sido criada o sea no tiene que ver con la crianza sino que yo no nací así no nací con ese código no nací con esas palabras y me era forzado hablar de esa manera entonces entendí que simplemente era respetar que el otro si lo quisiera utilizar y si quisiera utilizar ese lenguaje así que si frente a mí quieren hablar así está perfecto pero yo no lo utilizo y en la literatura no me gusta mucho el tema es cuando el otro viene y te deshace un retrogrado porque no se hace en la inclusiva ella es otro cantar bueno cuando se juzga desde ese lugar si no lo hago yo tampoco me gustaría que lo hagan conmigo no no súper abierta pacifismo no lo mismo que pacífico pero pueden hablarme perfectamente de ese modo y de otros que nada no tengo ningún prurito con eso en absoluto el tema es que uno es heredero de una tradición no está en nuestros genes es una cosa inventada digamos impuesta incluso pero bueno allá ellos vos viste aparte es muy difícil que una persona hable todo el tiempo cuando está conversando con vos es realmente difícil hable todo el tiempo con la E y toda esa pavada así que bueno Lucía para mí fue un gusto haberte invitado y que hayas accedido a este reportaje espero que lo hayas pasado muy bien si tenés ganas de agregar alguna cosa más podés hacerlo tranquilamente para mí está todo dicho con la lectura de esto mi opinión es que lean este libro consiganlo ¿dónde lo pueden conseguir? eso y ahí sí está en en Mar del Plata creo por lo que me han dicho por mensaje algunos lectores que sólo queda en el paseo Aldrey o sea sólo ahí porque estaba también en el shopping los gallegos pero ahí ya no queda de hecho fui yo a corroborar que ya no queda me gusta hacer ese ejercicio de inspectora de inspectora uno de los días más felices de mi vida fue con taller de corte y corrección del año 97 estaba en el Ateneo y este y en el Ateneo con el Ateneo en Florida en Buenos Aires y este había unos pocos libros le digo perdón le digo yo soy el autor de este libro perdón que moleste pero ¿a usted es el autor de este libro? ya vendí 20 me dice ¿qué? o sea no no podíamos creer y Tito Lafalche en ese momento es gerente de ventas de Sudamericana no lo podía creer que un libro en ese momento está bien en la otra Argentina había un poder adquisitivo distinto pero un libro para enseñar a escribir que saliera en lista de bestseller era algo totalmente impensable así que bueno y lo has logrado muy bien Marcelo gracias a Dios pero si es lindo ¿no? es muy lindo pulsar sí, sí, sí igual yo suelo ir de incógnita no sos leutora me va a mirar con la misma cara no, no, no le pregunto por mi título si le pregunté si estaban agotados me respondió solo sé que tengo en el Paseo Aldrey perfecto entonces sé que hay en Paseo Aldrey y también sé que está en el Ateneo Gran Espléndid en Capital y en Librería Hernández que son donde distribuye la editorial Vinci Guerra claro y en el caso de que se agote ¿crees que Lidia lo puede llegar a sacar de vuelta Lidia Vinci Guerra? sí, en realidad es una decisión mía que por supuesto la tengo que tomar con ella pero yo no quiero reeditar yo ya estoy en el proceso de otro proyecto literario y quiero ponerme ¿y no podés convivir una segunda edición con un nuevo libro? mi cabeza no puede con eso no puedo con tantas cosas a la vez ya me el libro a mí me generó un espacio mental y físico enorme la logística absolutamente todo escribirlo publicarlo yo no estaba acostumbrada a una entrevista como esta ni mucho menos estaba nerviosa estaba nerviosa estaba nerviosa antes de empezar ¿no? sí, la verdad que sí pero te manejaste como peces en el agua sí, después después me acomodo pero no, no, no no es algo de lo que yo estoy habituada lo mismo con salir notas periodísticas y demás me gusta mantener mi reserva no por casualidad soy Lucia Kass ¿sos qué? Lucia Kass cuando en realidad mi apellido es otro digamos ese es mi pseudónimo literario ¿por qué elegiste ese pseudónimo? desde dos puntos de vista te puedo contestar esa pregunta uno para preservar mi intimidad me interesa mucho soy bastante reservada con esas cosas y me interesa mantener como mi espacio mi círculo y dos Kass porque quería así de todas maneras tener cierta identidad entonces conservé el nombre de Pila y Kass es la protagonista de uno de los cuentos que más me gustaba tal vez hoy no es el que más me gusta de Bukowski se llama no hagan una interpretación literal pero el cuento se llama La chica más guapa de la ciudad y me gusta porque es muy controversial Kass es muy controversial no leí ese cuento de Bukowski es una prostituta que se autoflagela para de alguna manera demostrar o pretender buscar que alguien en realidad esté con ella no por su aspecto físico sino por otras cualidades que ella sostiene que tiene yo ratifico las tiene entonces me encanta su personalidad me parece muy controversial es una especie de homenaje a Chinarcki sí yo lo amaba a Bukowski era como una lectora así así uva y después nada como siempre digo toca crecer pues si te quedas en Bukowski toda la vida sos un rebelde tenía que empezar a leer otras cosas y ver de quien es hijo Bukowski de Henry Henry Miller y sí entre otros yo me remonto más a Ravelet a Joyce ah bueno bueno pero él era como su gran referencia el cuento que más me gusta a mí de Bukowski es Maja Turu el del el caníbal negro la historia de una mujer que ya llega pasando la madurez y se siente sola y es antropóloga y va a una tribu y conoce un caníbal negro y se lo trae ese cuento no se podría es que lo diría lo trae a Occidente y trata de educarlo y todo no cuento más búsquenlo Maja como la Maja desnuda Maja Turup con T-H-T-H-U-R-U-T-U-R-U-P así con P termina es desopilante y macabro pero mil por mil te va a encantar bueno acá hay otro mensaje más Raúl Rodrigo Alonso Cero Día ay Raúl un beso grande y mi aplauso para Lucía bueno genial te quiero Raúl gracias gracias Raúl es el amigo está en España Raúl tenemos oyentes en España no me digas qué maravilla sí tenemos uno se sorprende con las redes sociales pero claro te sorprende exactamente hemos recibido mensajes hace muy poquito de para de qué zona de Rusia era me acordaba de la zona por el estoy pensando en el mapa del Teg no porque era bueno no me acuerdo ahora pero sí claro algo así como decirte Kanchatka pero hemos recibido mensajes de Japón hemos recibido mensajes de lugares insospechados en algunos momentos nos siguen de Alemania nos siguen de Austria nos siguen de Austria de Alemania de España esa es la tecnología bien usada bueno espero que hayan disfrutado entonces este momento esta entrevista yo la disfruté mucho la verdad que estoy frente a una autora con todas las letras ya no dudes más de que sos escritora vos decís que ya empiezo a decir escritora vos decís que empiezo a decir escritora cuando cruces el umbral ese umbral ya decís me siento me siento escritora porque lo soy Marcelo no quiero terminar sin darte las gracias por esta entrevista hermosísima también a vos honradísima muchas gracias y esto recuerden que lo vamos a repetir en nuestro canal en el canal taller de corte y corrección a nuestra teleaudiencia mañana sábado sale la entrevista que hicimos recortada del programa en canal taller de corte y corrección con la autorización de los conductores de contracara la entrevista que le hice hace 15 días a Ana Luisa Rieta Anita y este Anita Divina y otra escritora Sabina y bien Mar del Plata a nivel escritora impresionante y la columna mía va a salir este domingo y después tengo dos semanas de receso después les vamos a explicar por qué pero es por algo muy pero muy grato así que pasado mañana compren la capital gente de Mar del Plata y se van a encontrar con una linda sorpresa un abrazo para todos y la seguimos en esto que es con todas las letras no es ni taller ni corte y corrección ni encuentro cuchillero me tengo que acostumbrar claro es con todas las letras muy bien con todas las letras gracias por la hospitalidad no por favor gracias a ustedes gracias por por en realidad por engalanar si se quiere se puede decir de otra manera el aire de contracara y darle este este soplo de cultura hablando de soplar esto que tengo acá no es caspa estos son pelitos que debo cortarme la barba así que que nadie piense cosas raras así que bueno muchísimas muchísimas gracias y bueno éxito y te esperamos con tu próxima proyecto literario novela muchas gracias exactamente bueno este bueno de hecho ya te vas a enterar por él también este ahora en marzo tenemos que ver todavía y cerrar el lugar la presentación de mi libro así que estás invitada también allá está al pie del cañón muchas gracias pablo también gracias por tu operación bueno seguimos haciendo contracara espería que me despido esto es radio adiós 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 Gracias.